Yo me río de mi suerte Parece que ya frecuente no ser muy racional Tanto tiempo sin tenerte De la nada reapareces así bien desigual Tu freno que tenga que durar Y quizá me enamore más Y me gusta igual Si tengo que navegar en mi río Digo, no vales Si no estoy en tu destino Vivo solo con tu mirar Ya tengo ganas de verte Tengo ganas de tenerte No puedo controlarme Me intriga saber que sientes Si aún tenés ganas de verme Y creas que pase mal Tu freno que tenga que durar Y quizá me enamore más Si me gusta igual Si tengo que navegar en mi río Digo, no vales Si no estoy en tu destino Vivo solo con tu mirar Si tengo que navegar en mi río Digo, no vales Si no estoy en tu destino Vivo solo con tu mirar Si tengo que navegar en mi río Si tengo que navegar en mi río Digo, no vales Si no estoy en tu destino Si no estoy en tu destino Vivo solo con tu mirar Si tengo que navegar en mi río Digo, no vales Si tengo que navegar en mi río Digo, no vales Si tengo que navegar en mi río ¡Suscríbete al canal! Si no estoy en tu destino, vivo solo con tu mirar.